Hola tíos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a la guía para noobs de Dark Souls, la guía en la que según mis creencias hacemos el juego en el orden y con los objetos y las armas que a mí me parecen los más adecuados para la primera vez. Sabéis que este juego según como lo juegues puede ser muy difícil o muy fácil, ¿no? Bien, hemos conseguido algunas cosas y de hecho ahora pues como ya digo podemos hacer todas estas últimas partes del juego en distinto orden. Bien, una de ellas como ya he dicho fue conseguir el milagro de la luz, ¿vale? Todavía no tengo la inteligencia necesaria para utilizarlo pero bueno, enseguida la tendremos. Otra de ellas será el asco de fuego que hemos conseguido para subir las armas de fuego a más diez. Otra cosa interesante que hemos conseguido, aparte de colgar el juego por alguna razón, es... Bueno, hemos vencido a Sif ya de paso, ¿no? Ya que estábamos aquí en el bosque y hemos conseguido el anillo para bajar al abismo. Así que ahora podríamos hacer, por ejemplo, el nuevo Londo para conseguir el asco a más quince y a vencer a los cuatro reyes. Pero teniendo estas armas de relámpago todavía no vamos a necesitar las armas más quince porque ya tenemos un arma potente. O las catacumbas que también es un sitio interesante para ir, ¿no? Y como ya dije... Vamos a ir al herrero y ya lo hice, pero... Vamos aquí a devolver arma al estado anterior y elegimos el garrote oculto y lo convertimos en garrote divino. Ya aquí ya está convertido en divino. Tengo la bala de gárgola en más cinco porque la voy a hacer de fuego. No la voy a subir a más de cinco. Pues si no el herrero de fuego me haría desconfigurarla. Y... 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 y ya está. Vamos a las catacumbas y las vamos a hacer completas. Primero para conseguir los dos faroles que hay. Y... voy a darle a aprender magia. Me voy a quitar... Esta bola de fuego y me voy a poner... La Zarluz. La Zarluz necesita catorce de inteligencia, ¿vale? Y tengo... Doce. Así que tengo que subir dos niveles. Básicamente. No... Me va a hacer falta... Todavía voy a utilizarlo cuando llegue a... Las catacumbas. Así que... No... Más adelante de las catacumbas. A la tumba de los gigantes. Así que... Voy a hacer la parte de bajar por las catacumbas. Intentar conseguir suficientes almas... Para subir un par de niveles mientras vamos bajando. Y si no pues gastaré algún alma de estas que tengo de los bosses... Para subir y ya está. Estás. Vamos a encontrar almas y vamos a matar a algún jefe por el camino. Así que... No creo que tenga mucho problema subir de nivel por el camino. Bueno... No es obligatorio, como ya digo, utilizar el milagro este de la luz. Pero sí que viene bien. De hecho, me daría falta también un catalizador. Tengo aquí el de hechicero. Suficiente. El de hechicero. Vale, perfecto. Bueno... Ayudamos también al caballero de cebolla... Que nos dio el escudo. Vale, 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 vale. Lo estamos haciendo... Yo creo que todo. Espero que no se me olvide nada. Si se me olvida algo, pues... Haré un adendo. He explicado también los pactos que nos hemos ido encontrando, ¿verdad? Vale. La lagarda a dos manos es muy buena arma. Y a una mano es buena, pero a dos manos es mejor. Otra cosa interesante... Pero bueno, esto lo comentaré cuando hagamos la quest. La sacerdotisa esta que estaba rezando en el santuario... Ya se habrá ido a las catacumbas, porque cuando conseguimos la vasija se va a las catacumbas. Así que nos la encontraremos allí también. Y seguiremos su quest. Su quest tiene dos maneras de terminar. Una es, si somos priest y le compramos todos sus hechizos, acaba secuestrada por Seth. Y otra es... Otra es que la mata un personaje, ¿vale? Si no le compramos los hechizos, llega un momento en que un personaje la mata. Está durmiendo el Frant. Pero bueno. No le vamos a despertar, porque no le necesitamos. Para bajar a las catacumbas desde aquí, desde el enlace de fuego... ¿Cómo tengo la llave de piromancia? 100%. Ah, ha ascendido más 5. Guau. Estamos que lo tiramos. Tenemos que ir por aquí, por donde estaba antes la fuente, que ahora está Frant. Vamos por la izquierda. Y... Por aquí, como si bajáramos al cementerio. Ahora no tenemos que correr como cerdas, como cuando estuvimos por primera vez... Para recoger los primeros objetos. Y vamos por estas escaleras que bajan hacia abajo, donde está el árbol este torcido. Desde aquí mola, porque se puede ver los Burgos. Toda la parte de la ciudad esta, que en realidad es más grande de lo que parece, ¿no? Por allí se puede ver Blightton también. Se ve el gran hueco por allí al fondo, en fin. Mola la unidad que tiene este juego en plan diseño del mundo, ¿no? El diseño del mundo es bastante espectacular. Y ya estamos en las catacumbas. Vamos a equiparnos la maza divina. Que hemos retro... Retro... ¿Cómo explicarlo? Retro convertido, de oculto a divino. Y con esta maza... Lo primero, que le haremos más daño a los esqueletos, al ser de un elemento que a ellos les daña. Y lo segundo, evitaremos que resuciten los esqueletos mientras haya negromantes cerca, resucitarán, ¿vale? Tener cuidado con esta especie de cabezas que explotan, que hay por aquí. Son bastante cabronas. Simplemente correr y esquivarlas. Aquí nos tiramos, que no pasa nada. Hay un montón de huesos. Resucitan unos cuantos de estos. Pero tener cuidado que estos causan sangrado. Así que pueden pillaros por desprevenidos. Pero no son muy... Este nivel ya que tenemos no son muy duros. Están tuneados a un nivel un poquito más bajo. Porque aquí se puede ir antes de ir a cualquier otro sitio. Se puede bajar aquí desde el principio del juego. Así que son durillos, porque están tuneados así, pero no son excesivamente durillos. Pasamos por aquí, por este túnel. Como veis, no somos muy eficientes con la maza, pero algo de daño hago porque me he subido un poco la fuerza. Así que si estáis siguiendo mi build, pues podréis hacer todo lo que hago yo. Vamos por aquí. Aquí hay un negromante. Cuidado con las bolas de fuego que tira. Como veis, no son excesivamente peligrosos. Hacen... Iba a decir piromancias, pero bueno. Hacen ataques de fuego. Pero bueno, son relativamente... Y una vez muerto este piromante, los esqueletos de por aquí, de por esta zona, ya no resucitarán. Así que... Voy a activar esta hoguera. Y voy a descansar aquí. Empujar palanca. Y se abrirá la puerta que había en el otro lado. Voy a ver si puedo ya subir de nivel. ¿Cuánto me hace falta? 30.000, vale. Van a ser unas cuantas, pero bueno, no pasa nada. Vuelven a aparecer los esqueletos porque hemos utilizado la hoguera. El ataque fuerte de la maza es como si fuera el ataque fuerte hacia adelante. Tiene una cosa... Y por aquí, tened cuidado con estas estatuas porque hay algunas que tienen trampa. Son como estatuas de mujer. Y allí al fondo veis que hay un piromante con una... Me vais a perdonar que se vea oscuro aquí, pero es que esta zona del juego es muy oscura, ¿vale? Hay un piromante con una antorcha. Desde aquí le podemos atacar con el arco si queremos. O simplemente, pues, podemos ir matando a los esqueletos que no van a resucitar. Teniendo un arma divina no van a resucitar. Y ya está. Vamos a seguir. Y además tenemos un escudo con un montón de estabilidad. El escudo medio con más estabilidad que hay, sin contar el del caballero de plata. Que es de drop y es un más pesado. Así que... Llevamos un equipo bastante equilibrado, ¿vale? Aquí está este. Vamos a matar al esqueleto primero. Vamos a quitarle sus fuerzas. Los esqueletos son un poco pesados porque se desmontan y eso, pero... No son excesivamente complicados de matar. Eso sí, cuidado que hacen sangrado y esas cosas, pero ya está. Aquí no hay nada. Estamos, veis, que por allí es por donde hemos venido. Y por aquí es donde estaba tirando fuego el negromante, ¿vale? Hemos entrado por aquella puerta. Ahí arriba hay un esqueleto que dispara con un arco. Ahí en ese agujero negro. Así que nos venimos por aquí. Y voy a investigar por aquí, pero no hay ningún objeto. Sé que hay un objeto un poquito más adelante. Aquí a la derecha. Y ahora lo vamos a recoger. Escudo arriba aquí que atacan. Y bueno, como siempre, nos defendemos y los atacamos, ¿vale? Se les puede atacar mientras se desmoronan, aunque parezcan invulnerables. Vale, voy a ir a por este que parece que ya está a huevo. Pero cuidado porque se han levantado dos esqueletos detrás mío, ¿vale? Aquí los veis. Esqueletos además son débiles al ataque de golpe. Además de débiles al poder sagrado, son débiles al golpe. Por eso, aunque no seamos proficientes en este arma. Bueno, el reto se ha ido un pelín, ¿vale? Hasta aquí. Porque he corrido a matar al negromante que estaba al fondo, pero me ha saltado esto de aquí. Aquí hay también un par de esqueletos. Y una de las mejores armas del juego, que es la Luzern. La Luzern es una lanza que tiene una maza en la punta. Así que, en lugar de ser como una alabarda que es mezcla de hacha y lanza, es una especie de martillo de guerra. Tiene lanza, ataques de pincho de lanza y ataques de golpe de martillo. Así que, muy efectiva contra enemigos débiles a martillo o golpe. Como los esqueletos, por ejemplo. Una arma muy buena para llevar. Por aquí he estado un poco laberíntico. Aquí es donde está el esqueleto que nos disparaba. Bracamarte, sí. Bracamarte es una falchion. Una... Falchion, una... Una cimitarra, ¿vale? Vale, esto parece que ya está limpio. Y por aquí... Había un sitio por el que nos podíamos caer accidentalmente. No, pero no estaba por aquí. Está más adelante. Ahora os lo enseñaré por dónde es. En fin, al final, dando la vuelta por aquí, acabamos a donde estaba el esqueleto que tiraba con el arco. Este, ¿vale? Y por aquí es por donde está la salida. Aquí, como veis, hay una especie de puente, dado la vuelta, por lo que no podemos pasar porque hay pinchos. Y allá al fondo hay otro de estos negromantes. Se ve su linterna. También hay cabezas de estas explosivas, así que cuidado con ellas. Con el escudo evita parte de su daño. Es una explosión parecida a la que hacen algunos bosses. Y aquí, como veis, las estatuas que tienen en el vientre, una máscara, nos lanzan como unos pinchos, ¿vale? Tener cuidado con ellas y con las cabezas explosivas. Y ya está. Y con eso es toda la dificultad que hay por esta zona. Aquí, si bajamos antes de dejar la vasija, nos encontramos con un NPC, con un NPC, un personaje no jugador. Que es Parche es el traidor, pero... Aquí no nos dará muchos problemas. Monta una trampa, pero bueno. Aquí hay una cosa para girar el puente que había al principio de este pasadizo. Y aquí al fondo hay un objeto. Y ahí lo veis, está Parches. Lo veis ahí, al fondo. A veces está y a veces no está. Depende del orden en el que hagamos la zona, después de dejar la vasija, el orden en el que lo hagamos, ¿vale? Parches, aunque nos lo encontremos aquí o nos lo encontremos luego, nos va a preguntar si somos un clérigo, si somos de la iglesia. Hay que decirle que no, ¿vale? Siempre. Y después, bueno, yo os iré diciendo cómo hablar con él. Aquí, como veis, hay una hoguera oculta. No podemos acceder a ella. Pero luego, cuando lleguemos ahí, a la parte donde está Parches y la palanca esa, pues... ya sabremos que por ahí puede estar la entrada a la hoguera, ¿no? Vamos a dar la vuelta... al puente. Y ahora cuidado con estos dos esqueletos porque se lanzan. Hola, guapo. ¿Cómo estás? Hemos matado otro de estos y vamos a matarlos a todos porque... Cucarechas enroscadas. Porque nos dan su farol. Si no queremos utilizar el milagro de la luz, podemos utilizar su farol para alumbrarnos. Vamos a cambio de perder... De perder... El escudo, la mano del escudo. Por aquí, si nos metemos por aquí a la izquierda... Veis que hay un suelo que está un poco roto. Caemos a un atajo, pero no quiero irme por ahí todavía. Voy a enseñaros... Voy a enseñaros el camino largo también. Que es como esta espiral, ¿vale? Aquí en cada uno de estos recovecos de la espiral nos encontraremos unos cuantos de estos esqueletos. Así que vamos poco a poco. Veis que la espiral sigue bajando, pero hemos llegado como a una repisa. Aquí veis que hay una puerta cerrada. Ahora os explicaré cómo abrirla. Y por aquí era donde estaba el cuerpo que hemos conseguido una alma. Y por aquí hay más esqueletos. Otra estatua de estas cabrona. Es una especie de emboscada que hay aquí de esqueletos. ¿Vale? Y un alma, ¿vale? Vale. Volvemos a esta parte que es como un rellano y seguimos bajando la espiral. Escudo arriba que hay un enemigo aquí. Recordad que si no tenemos el arma bendita, los esqueletos se estarían reformando continuamente. Vale, ahora aquí por la derecha está este mecanismo que nos abriría la puerta, ¿vale? Toda esta parte de las catacumbas hay tres atajos que se pueden hacer en un minuto, las catacumbas. Pero las vamos a hacer enteras para que tengáis una idea de cómo son y por dónde ir. Vale. Y ahora siguiendo por aquí abajo. Me traigo el teléfono aquí a ver qué ha pasado. A ver quién era. Si nos tiramos aquí abajo está el herrero de fuego, ¿vale? Pero no me voy a tirar todavía porque voy a volver aquí por un atajo para que veáis todos los caminos que hay para bajar aquí. ¿Vale? Hemos abierto esto que nos lleva arriba. Y ahora podemos pasar por esta puerta que estaba cerrada. ¿Vale? Que realmente esta zona no es tan grande pero tiene sus recovecos, ¿no? Como ya he dicho, por aquí si vamos a lo loco nos vamos a caer, tened mucho cuidado. Pero desde aquí podemos ver el puente que está dado la vuelta, que le ha dado la vuelta a parches. Y podemos ver otra repisa ahí abajo, ¿vale? Por aquí vemos otro camino que lleva al puente dado la vuelta. Y como parches está a los mandos, le da la vuelta a él. Si no estuviera parches aquí, que estuviera más abajo porque hemos hecho el orden de los factores del juego en otro orden, no aparecería, no se daría la vuelta al puente, ¿vale? Esto básicamente, si nos quedamos en el puente, parches le da la vuelta y nos mata, ¿vale? Así que lo que hay que hacer es andar un poquito y volver y se da la vuelta. Si no, parches se queda ahí esperando hasta que vayamos a pasar para darle la vuelta. ¿Vale? Y por aquí arriba... Está parches y el pirulo. ¿Os acordáis que antes lo mirábamos desde allí? Y veíamos que allí detrás en esa rendija había una hoguera, ¿verdad? Bien, vamos a hablar con parches. Se hace el loco, dice que se ha tocado la palanca sin querer. Y nos da un alma en plan... Ha sido sin querer, somos amigos. Está pirado de la puta cabeza, ¿vale? Así que vamos a hablar con él otra vez. Voy a dar la vuelta al puente para dejarlo bien. ¿Puedes hablar con parches en lugar de dar la vuelta al puente, por favor? Gracias. Vale, voy a bajar otra vez por aquí. Y aquí a la derecha veis que esta aparece de una forma rara. Y que antes hemos visto que había una... Si hay una garta de titanita también. Que antes había una pared, una hoguera escondida. Así que vamos a pasar por aquí. Y aquí está la hoguera, ¿vale? Voy a descansar. Y salir. Y salir. Esto de ahora que me tengo que enfrentar otra vez a los esqueletos, pero bueno, no pasa nada. Vamos por aquí. Este es el puente que parches le da por dar la vuelta. En teoría, ahora que nosotros le hemos dado la vuelta, parches ya no debería de tocarlo para nada. Pero parches es un poco imprevisible. De hecho, creo que ya no está. Así sigue ahí, sí. Pero vamos, ya podemos andar por él sin que nos traicionen porque ya nos hemos hecho amiguitos suyos, ¿no? Ahora, si veis esa repisa de ahí abajo, es la que se veía desde la escalera sin fin. Nos vamos a tirar rodando hacia esa repisa. O nos podemos tirar desde la escalera también. Y de aquí a la de abajo. Veis que hay un mensaje de otro jugador aquí. Aquí hay una de las mejores armas del juego de destreza, que es la gran guadaña. Es, para mi parecer, de las mejores, ¿vale? Y si ahora saltamos por aquí, volvemos a la espiral donde está el herrero. Y si vamos por aquí, por la izquierda, vemos que hay otro de estos atajos que se rompe el suelo, ¿vale? Vamos a ir adonde el herrero. Bajando por aquí, por la derecha. Y esto tiene un poquito de truqui porque parece que te tienes que tirar ahí abajo, pero no. Tienes que andar hacia adelante un poco. Y caes aquí. Y aquí igual. Andas hacia adelante un poco. Caes aquí. Te dan una titanita verde, por si es para que te hagas un arma de fuego si quieres. Te tiras otro poco y caes aquí. Pierdes un poco de vida. Pero no tanta como si te tiras directamente. De hecho, si te tiras directamente, muere bastante, ¿vale? Al caer aquí está, vamos, que es el herrero de fuego. Es un resto de una civilización anterior, ¿vale? No tiene más tal. Se supone que ahí va a ser más importante en la historia, pero... En fin. Nos abre una puerta para salir, si queremos. Es uno de los no muertos más antiguos que hay, porque... Se ha quedado un esqueleto, pero sigue teniendo foco, ¿no? En concentración. Y si hablamos con él, pues... Nos pide el asco de... De fuego, que estaba en las ruinas de los demonios. Se la damos. Y con esto nos permite hacer armas de fuego hasta más 10. Vamos a... Comprarle. No, iba a decir comprarle. Reforzar, modificar... Vale, ¿recordáis que me hice la lavarda de gárgola más 5? ¿Podéis hacerlo la lavarda de gárgola o cualquier arma de fuego? Interesante tener algún arma de fuego para un boss que hay que es un poco puto. Pero no es tampoco obligatorio. A mí me gusta tener un arma de cada tipo, pero... Vale, recordáis que me hice la lavarda de gárgola, ¿no? Y recordáis que conseguí 10 titanitas verdes en el... En las babosas del gran hueco, ¿vale? Así que... La lavarda de fuego. Ahora me la refuerzo. ¿Veis que me pide titanitas verdes? Y ahora me la modifico a más 6. Que me pide una titanita roja. Titanitas rojas son muy pocas en el juego, pero se pueden farmear en ciertas zonas. Sobre todo en los Itharit, ¿vale? Ya tenemos un arma de fuego a más 6. Y ahora, ya, como yo sé mejorar armas sin tener que ascenderlas, sin poder ascenderlas... Según vaya encontrando más titanitas rojas, me la podré ir mejorando por mi cuenta. ¿De acuerdo? Pues nada, puedo hablar con él, reparar el equipo o lo que sea. Pero vamos, no lo tengo muy roto. Tampoco pasa nada. Y hablar, lo que sea. Podéis hablar con él, comprar... Una vez vaya y se termina en el juego, recomiendo venir a matarlo porque tiene un objeto único que suelta. Pero... Vamos por aquí, por donde nos ha abierto la puerta porque no hay otra salida. Y aquí hay unos esqueletos que son los esqueletos de ruedas. Estos esqueletos son un poco cabrones. Y los recordaréis del mundo pintado, ¿vale? Aquí son un poco más peligrosos porque hay más juntos. Pero bueno, nosotros también somos más fuertes, ¿no? Que lo que éramos entonces. Tienen alguna extraña asesión con las ruedas aquí. Así que poco a poco, pues los vamos haciendo salir. Vale, a la derecha está el boss de esta zona. Así que no voy a ir a la derecha, obviamente. Porque todavía no hemos terminado de explorarla. Y a la izquierda, en esta especie de lago... Veis que hay más de estos... Esqueletos y cabezas explotan y todo eso. Vamos a pasar de ellos y vamos a ir por aquí. Y vemos que hay otra rotura. Y aquí hay otro de estos... ¿Un caballero de plata? ¿Un caballero negro? ¿Qué coño hace aquí un caballero negro? Me he debido de ver. Qué raro. ¿Luchar contra el caballero negro? Desde aquí va a ser un poco... Lo que voy a hacer es volver a la hoguera y ya está. Y os digo cómo bajar. Vamos a bajar en el otro sentido. Igual es que he bajado un poco pronto. Al herrero, ¿verdad? Sí. Pero bueno. Desde aquí ya sabéis ir, ¿no? Desde... Desde aquí. Vale. Si recordáis, nos tiramos a por la guadaña desde el puente, pero... Ese no es el camino total, ¿vale? Ese es como un atajo. El camino normal es este. Pero también nos podemos tirar ahí. Y hay otro atajo. En fin. Hay muchos atajos aquí. Vamos por el camino normal. Y aquí hay otro de estos... Que hay que matar. Otro negromante. Dos esqueletos. Aquí hay una pared falsa. Vamos a entrar porque hay... Negromante. Poco a poco. No son ultra peligrosos los esqueletos, pero... Tienen su peliquillo. Por aquí se puede subir a donde están los esqueletos arqueros, pero no vamos a ir por ahí. Y ahora por aquí hay una cosa importante, que es una tumba que tiene un objeto importante. Pero cuidado, porque cae un enemigo de arriba. Un esqueleto gigante, así que... Adiós, esqueleto gigante. Muchas gracias. Y en esta tumba hay un objeto importante, que es el anillo de la luna negra, que es para poder entrar al pacto de la luna negra, ¿vale? Y bueno, está la diosa esta madre, que no sabemos quién es, pero debe ser la madre de los dioses, ¿no? Y por aquí hay un agujerito para salir. Que la última vez que estuve se me olvidó que estaba. Y este agujerito nos va a llevar a otro nigromante, así que vamos a seguirlo. Este está oculto, este nigromante. Aquí pasándoselo bien, con sus amigos los esqueletos, montando una fiesta o una orgía. Vale. Ahora de por aquí nos podemos tirar aquí, a donde la puerta de niebla que acabamos de pasar, la podemos seguir subiendo y podemos rehacer el atajo, ¿vale? Hay varias maneras de bajar, varios atajos y tal. Uno de ellos, pues es este. Por aquí hay unos... Un milagro, que es el paseo de paz, aquel que nos tiraban los guardianes de piedra y... La única salida que hay ya es una de estas salidas que os he hablado antes que son como atajos, ¿no? Ya lo veis. Hemos vuelto al principio del todo donde estaba... Vaya, me ha hecho parry. Donde estaba el esqueleto arquero y todo eso, ¿no? Joder, con los parry de los esqueletos, tío. Están que lo tiran. No lo hacen nunca o me lo hacen hoy. Vale. Los esqueletos no son no muertos, sino que están reanimados con magia de los negromantes. Menos vamos. Vamos, el herrero, si es... Si es no muerto. O eso pensamos. Aquí no se sabe nada. En este juego no hay nada seguro, no hay nada explicado. Al 100%. Vale. Vamos por aquí. Allí está el esqueleto del arco. Pasamos por aquí. Allí estaría la manivela. Pasamos por aquí. Están los dos esqueletos. Claro, solo hay uno. Vamos por aquí. Y recordáis que he dicho que había por aquí un... Una especie de atajo. Vamos a usarlo. Y como veis... Hemos caído a otra catacumba. Donde hay dos... Lagartos de estos de titanita. Voy a matar a los dos. Reiniciar la partida y aparece otra vez. En el 2 no funciona así. Tienes que volver a la... A la hoguera. Pero bueno. El 2 es eso. Está hecho por otra gente. Vaya, hombre. Vale. Me la ha jugado el poise. Vale. No es que me hagan falta mucho ya las titilantes. Pero bueno. Nunca vienen mal. Como veis este escudo es tan resistente que estos pinchitos no les hacen nada. Como veis esta es otra manera de atravesar las catacumbas. Más rápida, por supuesto. Aquí hay otro agujero. Y como veis caemos a... A la manivela de detrás de la... De la hoguera. O sea, está todo interconectado. Vale. Vale. Vamos a seguir. Lo que sería el camino normal. Aquí habría... Aquí habría otro atajo que sería tirarse ahí abajo. Desde aquí. Una cosa así. Y ahora veríamos en el puente que Parches nos da la vuelta. Y aquí era donde estaba el oculto aquel que subió a por él. Ya os acordáis, ¿no? Y esto era la puerta de niebla que había después del puente que Parches nos ha dado la vuelta. Y aquí... Está la última zona de todo esto. Que como veis hay un montón de esqueletos por ahí. Y aquí hay un puente derruido. Mucho cuidado con eso porque os puede tirar abajo y... Ya sabéis lo que pasa, ¿no? Cuando os caéis por un precipicio. Bueno, aquí se puede bajar por otro lado también. Por otro... Que bajas por ahí, pero bueno. En fin. Se puede... Te puedes tirar desde el puente hasta aquí. Desde el puente de aquel te puedes tirar hasta aquí. En fin. Que hay un montón de atajos. Básicamente. Luego hay otro que cae por aquí arriba. Bueno. No voy a enseñarlos absolutamente todos, pero... Vale. Aquí hay la entrada a otro pacto. Está detrás del demonio de Titanita aquel. Y es un pacto que hacemos con el Señor de la Muerte. Uno de los dioses que tenemos que matar, ¿vale? Se hace entrando en este ataúd teniendo un orbe del ojo. Un orbe del ojo, vamos. No sé exactamente cómo se llama ahora mismo el objeto, pero... Bueno, voy a intentar matar a este. A ver cómo está de... Cómo está de vida. Tiene vidilla. Pero bueno, es un demonio de Titanita como el que hemos encontrado varias veces durante el juego. Normalmente os he dicho que no os enfrentaréis a ellos, pero... No son tan duros. Son fuertes, pero... Son fáciles de prever sus ataques. Son como mini jefes. Aquí hay unos ojos de estos de los que os comentaba. De la muerte. De la muerte. Y podemos ir al... Al ataúd aquí. Nos meternos dentro. Y nos teletransportan a la sala del señor este. Y podemos hacer un pacto con él. Ese pacto nos permite utilizar un ojo de estos de la muerte para invadir a alguien y hacer que aparezcan enemigos en su mundo. Enemigos extra, más difíciles. Y si conseguimos matarle, conseguimos recompensas. ¿Vale? Básicamente es eso. Vamos a echar un vistazo. Bueno. Al ojo de la muerte. Al ojo de la muerte. Se multiplicarán y la versadilla irá más. Así que, utilizando estos ojos, conseguimos más ojos y luego los entregamos al pacto. En fin. Es un pacto ya un poco más avanzado. PVP, ¿no? Todos los pactos son PVP, menos en el que estamos. Que es el de la diosa de... Del caos. En fin. Allí al fondo está Keyon. Por allí es por donde hemos venido. Y por aquí es por donde vamos a ir. Por esta pared rota. ¿Vale? Y aquí acabaremos a donde nos han matado antes. Donde el caballero negro. Que me he adelantado un poco. Aquí hay un alma. Vamos a bajar por esta escalera. Hay unos... Esqueletos aquí. Si pulsamos ataque fuerte, damos una patada hacia abajo. Y podemos quitarnos los de en medio. Por supuesto, hay nigromante aquí. Así que... Aunque les ataquemos... Pues eso. Si tenemos la vida baja... Podemos usar una humanidad y rellenarnosla. O una de las bendiciones divinas. Voy a ponerme el carrote de vino que me lo tenía que haber puesto antes de bajar. Se me ha olvidado. Vale. Y ahora me voy a cambiar otra vez a la barda. Aquí, bajando por aquí... Está el caballero este que es el que nos ha visto antes por este agujero. Me vas a dejar... Me vas a dejar hacer algo o qué, tío. Joder. Que nos da una titanita blanca. Y un alma. Y ahora sí que sí que... Voy a usar otra humanidad. Tenía que haber vuelto a la hoguera a descansar entre viajes, pero en fin. Para hacerlo más rápido... Bueno, he ido. Vamos por aquí. Estamos otra vez donde las ruedas esqueléticas. Me han roto el poise. Vale. Y como ya he dicho, por aquí, por esta raja, es donde está el otro... El otro negromante. Con todos los negromantes muertos, el último nos daría una calavera de farol. Pero si este no me lo ha dado es porque falta alguno por matar. Es raro porque creo que los he matado a todos. Muy raro, ¿no? Ah, ahí está. La calavera de farol. ¿Cuándo me la han dado? No me he dado cuenta. Bueno, el caso es que nos han dado una calavera de farol. Que sirve... Para alumbrar. En la mano izquierda. Gracias. A la mano de relámpago. Vale. Calavera de farol. ¿Veis? Nunca mejor dicho. Esta calavera nos servirá para la siguiente zona. Que la haremos en el siguiente vídeo porque está haciendo esto muy largo. Y por aquí... Es por donde nos hemos caído antes para ir al... Al caballero de plata. O caballero negro, perdón. Que son lo mismo, pero bueno. Ah. Spoiler. Vale. Voy a utilizar un hueso de regreso. Y vamos a ir al jefe y os voy a enseñar a invocar. Aunque no hace falta invocar para este jefe. Os voy a enseñar cómo invocar, ¿vale? Bueno, pues como si... Tengo una humanidad y voy a usarla. Vale. Ahora que están muertos los negromantes, los esqueletos no pueden resucitar. Y aparte nos han dado la calavera de farol por haberlo matado a todos. Así que... Está loco, tío. Desde aquí, el puente este. Nos tiramos ahí. No ahí como antes, sino más adelante, aquí. Al puentecillo roto este. Nos protegemos porque hay cabezas. Explosivas. Y yendo en humano. Aquí veréis que ya se ve abajo donde pone frasco de estus. Se pone una señal de invocar. Esa es la señal de invocación para este siguiente boss, ¿vale? Nos tiramos por aquí. Caemos en una zona que hay una gran alma y una señal de invocación. El paladín Liroy. El paladín Liroy, como todos los miembros de la iglesia hay aquí, está en peregrinaje para ayudar a conseguir el rito del avivado, ¿vale? Y ahora, por aquí, si nos tiramos con cuidado, por aquí... ¿Veis que hay un objeto ahí? Ahí hay un set. Voy a beber lo primero. Vale. Un set de sacerdote, ¿vale? Vale. El Liroy, como es un motherfucker, está intentando cargarse a los esqueletos. Recordad que antes, para volver de esta zona de los esqueletos, íbamos por allí. Ahora vamos por el lado contrario, que es donde está el boss. ¿Qué pasa, Liroy? ¡Liroy! De hecho, cuando te haces esto en plan speedrun, hay que confiar en que el Liroy te ayude a matar a los enemigos. Y ahora vamos a llegar al boss de esta zona, que es Molinete o Pingüil. Este boss realmente es muy fácil, porque realmente no es un boss. Según el lore del juego, es uno de los sacerdotes de Nito, el señor del cementerio, que le robó el rito del avivado y huyó. ¿Vale? No está muy bien escondido, pero bueno, es lo que hay. Y este boss se multiplica, crea clones, y él y sus clones lanzan conjuros. Sin embargo, tiene tan poca vida, porque realmente tampoco es un boss, como ya digo, que no hace verdaderamente mucha falta la invocación del paladín. Pero bueno, así os enseño cómo invocarlo, por si acaso tenéis algún problema con esta zona, o queréis hacerla a nivel bajo, o lo que sea. Es que lleva tres máscaras, eso es porque tiene tres cabezas, no se sabe por qué. La gente dice que es porque son tres cuerpos humanos unidos, pero en fin. Voy a dejar que Leroy se encargue de sus clones. Cuidado con esos conjuros. Es verdaderamente fácil este boss. Y hemos obtenido el rito del avivado. Con el rito del avivado podemos pasar las hogueras de nivel 10 hasta nivel 20, metiéndome su humanidad. Lo cual está bien, en algunas zonas, porque son muy difíciles. Y obtenemos una máscara. De pingüil siempre tenemos una máscara. De los otros sacerdotes que hay más adelante, que son los sacerdotes pingüil, pero no este, traicionero, sino otros, podemos obtener las siguientes máscaras. O si nos hacemos amigo de parches, luego podemos comprárselas. Vamos a subir por aquí. Y vamos a llegar a la siguiente hoguera y dejaré de grabar aquí y seguiremos en el siguiente vídeo. Pero os voy a enseñaros a llegar a la siguiente hoguera, por si necesitáis salir o lo que sea. Por aquí, vuelves hacia arriba. Si estás haciendo la zona de solamente las catacumbas, vuelves. Y por aquí, por donde están estos destellos. Seguimos hacia la siguiente zona, que es la tumba de los gigantes. Pero eso lo haremos en el siguiente vídeo. Voy solamente a enseñaros a llegar a la hoguera de manera más o menos segura. A eso hay que seguir estas perlas brillantes. Y bueno, tener un poco de cuidado con los enemigos, porque aquí son poderosos y son resistentes a nuestra alabarda. Si antes lo digo, te lo digo antes, me matan, ¿vale? Pero os he prometido que os enseñaré a llegar a la hoguera y voy a llegar. Vamos a llegar, ¿vale? Voy a volver a donde estaba. Por si acaso os liáis un poco, os voy a volver a deciros la manera de bajar hasta el boss, ¿vale? Es por aquí. Luego por aquí. ¡Oh, cuidado! Explosión. Luego por aquí. Aquí hay que beber obligatoriamente porque te quita mucha vida. A ver, esta es la manera corta de bajar hasta el boss. Luego podemos bajar, como hemos visto antes, por donde el caballero negro o por donde el último negromante, ¿vale? Podemos darnos toda la vuelta. Pero bueno, esto es como el atajo, ¿no? Para llegar hasta el boss cada vez que te matan. Si es que este boss te mata, porque tampoco... Tampoco es ni siquiera un boss. Vale, vamos a cambiar de estrategia aquí y a utilizar la gran bola de fuego del caos, ¿vale? Que es más inteligente. Ya que, a pesar de que resisten el fuego, también resisten el relámpago y la bola de fuego del caos con la piromancia subida que tendríais que tener. Bueno, otra cosa es que nosotros llevando la luz vemos más que ellos sin luz. Tenemos más campo de visión, ¿vale? Allí se ven sus ojillos, allí al fondo. ¿Los veis? ¡Locón! Vale, seguimos las burbujas. Hay un camino por la derecha, por ahí no, por aquí. Ya tendremos tiempo de explorar la tumba de los gigantes si queremos más adelante. Luego otra vez por aquí. Bajar rápido que hay enemigos ahí arriba. Otro de estos, así que... Otra bola de fuego. Y dos por uno. Esto es lo más difícil de bajar aquí, estos dos enemigos juntos, yo creo. Seguimos. Otra etapa de ataúd. Así que resbalando por aquí también. Y aquí está Parches otra vez, nuestro amigo Parches. No voy a hablar con él todavía. Este evento lo haremos ya en el siguiente vídeo, ¿vale? Aquí a la izquierda. Veis que hay una escalera, bajamos y está la hoguera aquí, ¿vale? Nos hemos saltado un par de objetos. No vamos a coger todos los objetos de la tumba de los gigantes cuando lo hagamos porque verdaderamente es exagerado. Todo lo que hay ni la mayoría no es útil. Pero sí que intentaré enseñaros dónde están las cosas más importantes. Y nada más, lo dejamos aquí. Seguimos en el siguiente vídeo, tíos.